¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén super bien, mi nombre es Keyes Cosmán ¡Día el hombre! Como que no loco todo así ¡No te admiro! ¡Esperadla! ¡D.J. Lewis! ¡Ay, qué pudo! ¡Ya, niña, niña! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¿De qué curso fue esa posición? Tenemos aquí tinatrices, Dios mío ¡Preséntala! Yo creo que me regalen eso a mí de Reyes Un tinaco ¡Ay, Dios mío! Lo tiene ahí, ¿verdad? ¡Oye, no lo debajo! ¡Vamos, no lo debajo! Entonces vamos a comenzar Porque como ella está durmiendo No lo podemos bajar para los lugares Lo que vamos a hacer Que vamos a ir pasando Por lugares donde hayan niños Que necesitan un juguete Porque vamos a ir a los niños Que vayamos Que lo necesiten O que lo quieran Y vamos a ir pasando así Como que ¡Ay, mi amor, Tomás! Y así sucesivamente Y ya cuando veamos un grupito de niños Pues nos bajamos Y luego comenzamos a ir Pero nada Vamos a iniciar Esto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.